El presidente de la república encabezó la inauguración del parque acuático Los Delfines. El ministro de turismo dijo que el gobierno está desarrollando diversas iniciativas para fortalecer la promoción del turismo de familia y este parque acuático contribuye a eso. Y es la de fomentar el turismo de familia. Aquí la gente vendrá con su familia, vendrán de Punta Cana, vendrán de Samaná, vendrán de la capital. El ministro dijo que este parque acuático es el más grande de la región del Caribe. Inauguración importante para lo que se llama la oferta complementaria de la industria turística de la República Dominicana. Expresó que la inauguración de Los Delfines es la mayor evidencia de la confianza que tienen los inversionistas en el país. Acelerar los procesos para que los inversionistas puedan desarrollar estos maravillosos proyectos que generan riqueza, que generan trabajo y que generan un dinamismo en toda la región. El presidente del parque acuático, Los Delfines, dijo que ha sido diseñado para todas las edades con un enfoque principal en la seguridad. Viviana Hinoa, Noticias 23.